Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a esta tercera edición de Dronoticias, el espacio mensual de mi canal dedicado a las noticias de actualidad, a las novedades, a los eventos y a las curiosidades del mundo de los drones. Si quieres estar siempre al día sobre el mundo de los drones, no te perdas las siguientes Dronoticias. Suscríbete al canal. 86 días después del comienzo de la erupción del Cumbre Vieja en La Palma, parece que el volcán ha cesado su actividad y que los habitantes de la zona afectada pronto podrán volver a su vida normal. Los equipos de la Unidad Militar de Emergencias, del CSIC, del Instituto Geológico y Minero de los Equipos de Emergencia y de varias operadoras, autorizados y coordinados por el puesto de mando avanzado del PEVOLCA, han estado trabajando en la zona para recabar datos y documentar este fenómeno de la naturaleza y establecer planes para la gestión de la emergencia en tiempo real y de cara a futuras actuaciones, dejándonos con unas imágenes a la vez tristes e impresionantes. Al 19 de noviembre ya eran más de 200 los drones y más de 1.700 los vuelos efectuados en el área del volcán. Además, son decenas los drones perdidos o dañados, una demostración de la peligrosidad de las operaciones en un contexto tan difícil. En el IFEMA de Madrid, en la Feria Internacional de Defensa 2021 o FEINDEF, se ha hablado de los drones como herramientas imprescindibles para la seguridad y del aumento de su uso para vigilancia, control de incendios o desastres naturales y protección de las personas en general, entre otras cosas. En el debate intervinieron varios exponentes del Centro Tecnológico de Seguridad, del Servicio de Salvamiento Marítimo, de la Unidad Militar de Emergencias, de la Policía Nacional y de Marine Instruments. Y todos coincidieron en que los drones tienen muchas ventajas, pero también algunas desventajas y limitaciones operativas sobre las cuales hay que trabajar. En la misma feria se ha recordado el papel fundamental de los RPAs en la defensa y de su importancia industrial y de I más D más I. AESA ha publicado en YouTube una videoguía para volar en el escenario estándar STS-ES-02, titulada Drones Categoría Específica, requisitos fundamentales para el escenario estándar STS-ES-02 de AESA. También ha publicado el temario para el examen A2 y ha implementado un sistema para evitar trampas en el examen online, basado en el uso de las webcams. Podéis encontrar el enlace al temario en la descripción de este vídeo. Según Business Insider, las infracciones por el uso de drones se dispararon en 2020, siendo un 352% más que en 2019. El año pasado fueron 769, entre ellas solo 7 fueron penales y las demás fueron administrativas. Los datos están sacados de una respuesta a unas preguntas hechas en el Congreso por un diputado de EH Bildu, un documento que podéis encontrar en los enlaces en la descripción de este vídeo. El futuro del transporte aéreo con drones y de los coches o taxis voladores llama a las puertas, y España parece no querer quedarse atrás en su desarrollo, como demuestran varios proyectos previstos para los próximos años. En Herrera, Jaén, el Centro Air Traffic Laboratory for Advanced Unmanned Systems, está a la espera de que la normativa le permita iniciar su actividad experimental con taxis aéreos no tripulados, prevista para 2022. En 2023 está previsto que entre en funcionamiento el Centro de Investigación y Ensayos de Sistemas Aéreos no tripulados de El Arenosillo, en la provincia de Huelva, una especie de dronpuerto pionero en la experimentación con drones de gran tamaño. Los dos centros hacen de Andalucía un lugar puntero en Europa en la industria de los drones, gracias a su clima, la escasez de vuelos tripulados y a la presencia de varias empresas del sector aerospacial. Entre agosto y septiembre de 2022, en Santiago de Compostela tendrá lugar una demostración de la nueva movilidad urbana, con varios ejercicios que incluyen vehículos tripulados y no tripulados, de transporte de personas y mercancías, inspección y fotografía aérea. Estas pruebas forman parte del proyecto H-2020 AMULED, que involucra a 17 compañías e instituciones de Europa y Estados Unidos. La comunidad valenciana ha firmado un protocolo con en aire para la creación de las primeras tres aerovías y algunos corredores secundarios para drones, para empezar a normalizar la circulación de las aeronaves no tripuladas con diferentes usos, como el transporte de mercancías y personas. Un proyecto a la vanguardia desarrollado en colaboración con la Universidad Politécnica. Las aerovías unirán el aeródromo de Siete Aguas con el aeropuerto de Castelló y Mucha Miel, y estarán activas en 2023. La Guardia Civil ha desmantelado una red de narcotráfico con drones entre Marruecos y España. Los RPA se llevaban pastillas a Marruecos y volvían cargados de hachís. En la operación se han recuperado 46 drones. ¿Quieres comentar estas noticias? ¿Tienes algunas noticias más que dejarnos? Suscríbete al canal y deja un comentario. El Airprox Board de Reino Unido publicó el informe de un incidente que ocurrió el pasado 8 de agosto en las proximidades del aeropuerto de Leeds-Bredford. Un Boeing 737 de Jet 2 con 189 pasajeros estaba aterrizando y se encontraba a una altitud de entre 300 y 500 pies, 100-150 metros, con una velocidad de alrededor de 330 kilómetros por hora, cuando tuvo que bajar el morro para evitar el impacto con un dron en el parabrisas y abortar el aterrizaje. Los drones no son juguetes, son aeronaves y comparten espacio aéreo con otras aeronaves, con lo cual hay que extremar las precauciones y evitar ponerlas en peligro. Drone Industry Insights ha analizado el mercado de drones y redactado un informe con los fabricantes más exitosos en los sectores prosumer y de doble uso, es decir, comercial y militar. En la primera categoría, en el primer lugar, tenemos a DJI, lo cual no sorprende, ya que el informe nos dice que, contrariamente a lo que se decía en otros informes que indicaban una bajada al 54%, el fabricante chino sigue teniendo entre el 70% y el 80% del mercado. En segundo lugar, se encuentra Parrot, gracias sobre todo a los productos para empresa y a la venta de productos para entidades gubernamentales de Estados Unidos. En el tercer lugar, tenemos a AXAG, otro fabricante chino, que se ocupa sobre todo de drones agrícolas y que tiene casi la mitad del mercado de China. No son todas buenas noticias para DJI. Después de que el año pasado entrara en la lista negra de las entidades del Departamento de Comercio de Estados Unidos, este año parece que va a entrar también en la lista del Departamento del Tesoro, por su apoyo al gobierno chino para el control y la represión de la minoría uigur de Xinjiang. Los inversores estadounidenses tendrán así prohibido invertir en el fabricante chino, mientras que para los consumidores no habrá absolutamente ningún problema. Una vez más, DJI paga las consecuencias de la lucha política entre Estados Unidos y China, ya que en el pasado ha sido repetidamente acusada de violar los derechos humanos, de bajar los precios de sus productos para dominar el mercado y de espionaje. La filtración en la web Patently Apple de dos patentes sobre métodos para enlazar controladores de vuelo y control de vuelo a través de la red móvil depositadas en Estados Unidos y Singapur por Apple podría dar a entender que la Casa de la Manzana esté planteándose entrar en el mundo de los drones o incluso fabricar su propio. Nada confirma esta hipótesis, pero seguramente a más de uno le gustaría la idea. La Unión Europea está elaborando una estrategia 2.0 para los drones encaminada a lograr un ecosistema de aeronaves no tripuladas inteligente y sostenible en Europa. Por este motivo se abrió una consulta para todos los ciudadanos para ayudar a determinar los pasos para favorecer un uso más amplio de los drones que está abierta hasta el 31 de diciembre. Según la web italiana Quadricottero News, debido al retraso de la aplicación de los marcados de clase y por solicitud de las autoridades de varios países, la Unión Europea estaría estudiando una prórroga del uso de los drones sin marcado de clase en categoría abierta. La normativa europea prevé que, a partir de 2023, los drones sin marcado de peso superior a 250 gramos puedan volar solo en escenario A3, mientras con esta prórroga podrían seguir volando en A1 o A2 hasta 2024. La empresa australiana Allauda Aeronautics ha llevado a cabo las primeras pruebas para su proyecto de impulsar las carreras de coches voladores alrededor del mundo en 2022. Las pruebas se han hecho con solo dos drones de tipo Airspeeder Mark IV del propio fabricante y los pilotos en tierra. Sin embargo, el proyecto prevé cuatro equipos con dos pilotos y unas carreras muy parecidas a las de la Fórmula 1. La primera carrera se desarrolló en un recorrido de 300 metros a 15 metros de altura y a una velocidad de hasta 155 kilómetros por hora. ¿Las carreras de la Guerra de las Galaxias ya se han hecho realidad? La empresa DroneDeck ha desarrollado un buzón especial para la recepción de paquetes de drones que estará en comercio a partir de 2022. Será una caja rectangular reforzada con una puerta superior deslizante por la cual el drone introduce el paquete bajándolo con un cable. El buzón enviará las coordenadas GPS de su posición al drone y estará refrigerado o calefactado para mantener la bebida o comida, los medicinales o los productos que lo necesiten, a la justa temperatura y tendrá cámaras y sensores de seguridad. El cliente podrá recoger su paquete identificándose a través de un escáner biométrico, una clave numérica o un código enviado al teléfono. El 7 de noviembre hubo un atentado con tres drones bomba en la residencia del primer ministro iraquí en la zona verde de Bagdad. Dos fueron derribados, pero el tercero consiguió llegar al objetivo. El primer ministro, Mostafa Al-Khazemi, resultó ileso. El Jerusalem Post afirma que el 15 de septiembre la empresa israelí Defend, encargada de la defensa del Papa en su visita en Eslovaquia, neutralizó un drone autoconstruido y no identificado durante una misa multitudinaria que el pontífice dio en Sastin. El 5 de noviembre salió por fin a la venta el tan esperado DJI Mavic 3, un buen drone con un reparto foto y videográfico excelente, sobre todo por el sensor 4 tercios de 12 megapíxeles, que da una buena profundidad de colores y buenas imágenes en condiciones de poca luz. Sin embargo, el nuevo modelo está haciendo hablar de sí más por sus defectos que por sus cualidades. Entre ellos, el mando demasiado simple para la versión estándar, una diferencia demasiado grande entre la calidad de la cámara principal y la secundaria y un zoom híbrido poco útil para la videografía, el hecho que algunas funciones automatizadas no estaban disponibles al momento del lanzamiento y que utiliza la app DJI Fly, que para muchos no es adecuada para un uso profesional, y un precio que a muchos les parece exagerado. El drone se comercializa en tres versiones, estándar, Fly More Combo y Cine, con precios que van desde los 2.099 hasta 4.799 euros, aunque DJI tiene prevista una versión estándar Combo con RC Pro. La buena noticia es que en la última actualización de DJI Fly ya incluyeron algunas funciones automatizadas, que inicialmente estaban previstas para enero. Por cierto, las actualizaciones de la aplicación DJI Fly son casi diarias en estos últimos tiempos, con lo cual parece ser que el fabricante está haciendo un gran esfuerzo para remediar a sus errores. Hoopsan sigue dándonos pistas sobre su nuevo drone. En las imágenes de un nuevo video publicado en su canal oficial de YouTube se ven algunas de las características de la cámara. Tendrá un objetivo ultraangular de 14 milímetros y apertura f2.8. Estas características se suman a las ya conocidas como el sensor 4 tercios, como el del Mavic 3, y el precio de 1.299 dólares. La misma Hoopsan ha sacado la nueva gama de drones ACE, que comprende el ACE SE, el ACE, el ACE Pro y el ACE Pro Plus. Con un peso de 560 gramos entran a competir en el sector de los DJI AIR 2 o 2S, y tienen un parecido asombroso con los AIR de primera generación. Los sensores van del 1 partido 2,6 del ACE SE a la pulgada del ACE Pro Plus, y los precios van de los 452 a los 917 euros. La filtración en Twitter de un supuesto calendario de productos de DJI nos podría dar una idea de lo que el fabricante chino podría sacar en 2022, siempre teniendo en cuenta que las filtraciones pueden no tener absolutamente ninguna base. Se supone que en abril debería salir el Mini 3, en junio el Ronin S3 y SC3, en julio el FPV Mini, en septiembre el Inspire 3, y en noviembre el Pocket 3. Además ya se habla de un Mavic 3S con sensor de 1 pulgada en la cámara secundaria para 2023. Autel Robotics presentó su Evo 2 Enterprise con cámara dual, 8K y térmica y módulo RTK estudiado para fotogrametría, inspecciones, seguridad pública y control de incendios, entre otros usos. Un vídeo de Multitech Media en YouTube nos muestra las características de lo que sería un supuesto móvil de Samsung con selfie drone incorporado, con lanzamiento previsto también en 2022, un concepto muy revolucionario que tendría un precio de alrededor de 1.900 euros. Se han abierto las preventas del Parrot Anafi AI, un dron diseñado para las empresas que en teoría tiene un alcance limitado, gracias al uso de la red de telefonía móvil. El precio es de 4.000 euros y se empezará a distribuir en enero de 2022. Sony también hace su debut en el mundo de los drones con el Air Peak, un dron del coste de 8.999 dólares capaz de llevar un equipamiento fotográfico de hasta 2,26 kilos, que se empezará a distribuir a partir del 24 de diciembre. Para la sección de eventos, el 18 y 19 de enero tendrá lugar la EASA High Level Conference on Drones, o conferencia de alto nivel sobre drones de EASA. En ella se debatirá sobre la nueva realidad de la movilidad urbana, su aceptación en la sociedad, el trabajo con las partes interesadas y la identificación de los pilares fundamentales de la nueva movilidad. También se hablará de las especificaciones y requisitos de los UAS, de los vertipuertos y de los pilotos, de la implementación de U-Space y de los nuevos escenarios de control de tráfico aéreo. Para la sección de curiosidades, la empresa americana Brink Drones ofrece a la policía drones capaces de romper ventanas para entrar en edificios, ver cuál es la situación y hablar con los sospechosos. Los drones se emplean a diario en alrededor de 100 departamentos de policía de Estados Unidos. La empresa Maverick Drone Systems comercializa los cartuchos Skynet Drone Defense para disparar redes que supuestamente atraparían los drones que interfieren en las investigaciones policiales o espían las propiedades públicas y privadas. Están disponibles en paquetes de 3 para el cazador de drones principiante, de 5 para grandes cazadores o de 25 para la caza mayor o de enjambres. Para conmemorar los 60 años del coche Renault 4, la empresa ha desarrollado una versión voladora de este icónico modelo, denominada Air 4. Vean las imágenes. Air 4 Air 4 Air 4 Air 4 Air 5 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 Air 6 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!